Más pasará, quien te juzga no ha vivido lo que tú viviste para ver a ti una mujer. Oh, la Nacha, oh, la Nacha. Ignacia Tereyes, llamada de cariño la Nacha, humilde mujer recién llegada de su pueblo, se coloca para trabajar en la casa de unos millonarios, enamorándose del niño Arturo. Este amor hace que trate de superarse y al poco tiempo aprende con los métodos de lingüafón hablar inglés, francés, italiano y alemán. Y no contenta con esto, decide estudiar la teoría de la relatividad. Claro estaba, el átomo se desintegra y es donde se produce la energía atómica. El niño Arturo se enamora perdidamente de ella y a pesar de la diferencia de clases, decide casarse con ella contra la voluntad de la mamá del niño Arturo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Madre, amo a la Nacha. No, no, hijo, no, no es posible. ¿Pero por qué no, madre? La Nacha es una sirvienta, hijo. Eso para mí no tiene la menor importancia. La Nacha se ha superado, madre. Habla cuatro idiomas. Y tres lenguas muertas. Dios mío, no, no. Ay, mi Arturito y la Nacha. Ay, mi cabeza, Dios mío. Ay, no. No es posible, no. Para ellos, ya nada es imposible. Sin embargo, el padre de Arturito tampoco aprueba el noviazgo. No, no, hijo, no. Te prohíbo que te cases con la Nacha. No tienes derecho, padre. Sí lo tengo, hijo. Sí lo tengo. ¿Por qué crees que tienes derecho, padre? Porque yo me moriría sin la Nacha. ¿No ves cómo ando hasta las chanclas por ella? Mamá, no parece que la molemos. Dios mío, ¿por qué me tiran los perros a ustedes, a mí, tío? Yo estoy enamorada del niño Arturo. Con un paleto de motivo. Yo cuando le he hecho 20 a su sintonón. Oh, el teléfono. Bueno. Oui. ¿Qué es que viene? No pite la de la chanson. Y va a tener que ver si es... ¿Qué será? Oh, muy bien. ¿Más que, más que? Oh, se revienta, se revienta. ¡Adeboar! ¿Quién era, Nacha? Me hablan de París. Hice una solicitud para... para estudiar costura ahí en Francia. Y me voy. Me voy. No es posible, Nacha. ¡Se nos va la Nacha! ¡Se nos va la Nacha! No es posible, Nacha. No me puedes hacer eso a mí. Sabes que me traes volando abajo. Pero pronto volveré a mí, Arturo. Y se le hagan. Para que su mamá no me considere indigna. ¿Pero cuál indigna, amor mío? Si ya te sabes la teoría de la relatividad. Einstein te viene... extremadamente holgado. ¿Cómo diríamos para no decir guango, Nacha? No te consideras indigna. No es posible, Nacha. Es que yo tengo otra suspiración. Quiero aprender alta costura. Para que mis vestidos se me hubieran hecho por mí mismo. Por eso yo tengo la suficiente morracha... perdón, la suficiente morralla, el dinero, la suficiencia, la marmaja... para comprarte los vestidos que quieras, Nacha. No me hagas eso, por Dios. No, niño, Arturo. Yo quiero estudiar. Aprender, aprender. Quiero que nuestros hijos no sean... los hijos de la sirviente y del patrón. No. No quiero que sean hijos de media hasta. Quiero que digas... Mi madre... Mi madre es Ignacia Terelles. Y no la Nacha, a secas. Ya nada podrá detener a la Nacha. Ya no será simplemente la Nacha. Será... Doña Ignacia Terelles. Puso espinas al camino... Te amo. Más pasa... Quien se juzga... No ha vivido... No quiere subirte para hacer a ti una mujer... ¡Oh, la Nacha! ¡Oh, la Nacha!